Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo, nuevísimo video de Antibox. En este programa te volvemos a traer Aliexpress a este canal porque sabemos que te gusta gastar platita. Gastar platita igual no es mucha porque este programa se va a tratar de 5 productos por menos de 10 dólares y que van a ser productos de toda índole, pero siempre más o menos ir relacionados con la tecnología. Y como siempre decimos, un abrazo muy grande para las personas que ya nos conocen y para las que no. Hola, esto es Antibox. Está bueno el canal. La verdad. Provisamos cosas de tecnología, todo eso. Mirá el video. Mirá el video que está bueno. ¡Adelante señor productor! Y comenzamos con el primer producto que si sos amante del café, esto te puede facilitar la vida y batírtelo. Y conozco muchos que son amantes del café, la verdad. En este caso hablamos de una taza autobatidora de café recubierta por acero inoxidable. ¿Qué te parece la verdad? Me parece muy bien. ¿Cómo funciona usando dos pilas AAA? ¿Doble A? No, doble A. Doble A. Dos pilas, las comunes. Las comunes. Y las ponés ahí abajo las pilas, las prendés, ponés las cosas y te bate el café. A ver, es una cosita ahí. Yo me lo compraría. ¿Sí? Sí, sí. Yo me lo compraría. Te bate re bien el café. Además, mi hermano tuvo una. No, aparte, claro. El batido del café tiene su magia también. Tiene su magia, claro. Mientras más clarito queda. Mi madre me enseñó que mientras más clarito queda, después se hace más espuma. Sí, sí, sí. Queda mucho mejor. Y más, más. O sea, mejor que te lo bata así a varias revoluciones por minutos. Claro, más rápido que un robot nunca va a ser más vacío. Nunca. La verdad que es una... Sí, pero es eso. Es una taza que se bate sola al café. Qué loco, qué bueno. Sale 8 dólares y 19. Un buen regalo para un cumpleaños. Sí, está bueno. O sea, yo me pondría contento. Si alguien está viendo esto y alguien me lo quiere regalar para mi cumpleaños, yo me voy contento. Y gasta muy, muy... Como en noviembre. Sí, bueno, está, pero ya voy a ir juntando de ahora, de ahora, para llegar a los 8 dólares. Ese es el producto número 5, 8.19, es el precio que no sale nada. Está bueno, yo qué sé, está bien, está bien. Vamos a seguir con otro que este es más curioso todavía y es de Xiaomi. Una marca que alguna que otra vez hemos hablado en este programa. Y hablamos de un... ¿Cómo se le llama esto? Un cortapelos nasales. Sí, en realidad lo pusimos en el top porque es Xiaomi y es muy gracioso, muy cómico. Pero también avisar de que es Xiaomi y se mete en todo lo aparcado que quiera. Sí, sí, sí. En todo. En cualquier momento encontrás una toalla, Xiaomi. Y aparte hablamos de que realmente es útil en este caso. ¿Por qué es útil? Porque los pelos de la nariz rompen las bolas. Sí, es verdad. Y no hay que arrancarlos. Esto es un healthcare consejo. Importante. No los arranquen por los pelos, sirven para algo. Sirven para que el aire no pase todo lleno de mugre y detienen ahí. Y ahí se llenan los mocos y se forman de eso. Qué lindo tema. Entonces tengo que cortar... Acuérdense que esto es de tecnología, por la duda. Ahora parecemos Discovery Home and Health. Esto es de tecnología. Pero ahí llegan las máquinas. Y es como una especie de lapicera que vas a enfetar así. Y cortas los pelos. No te molestan después. No tenés que arrancarte lo que realmente duele. Y sale 10 dólares. Por el tema de pulcritud te va a ayudar mucho. Estoy con 10 dólares. Bueno, está bien. Te mantenés prolijo. Es Xiaomi. Y de última te mantenés más prolijo. Es para prepararte para la novia. Mirá. Y la haces así. Como miren. Me afeité los pelos de la nariz. De golpe llegás y tú no iban a ver que vos estás mirándola siempre de arriba. ¿Qué onda? Me notás algo distinto. Nadie no sos tan alto. Ay, se enfada. No, ¿qué tenés? ¿Te cortás el pelo? No te diste cuenta. Es eso. Es un cortapelos de nariz. 10 dólares. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. No está mal. La verdad. Yo podría tener una mente creciente. Ahora, pero si se lo regalás a un amigo. Se lo tomara mal. Como diciendo. Tengo la nariz peluda. Lo mismo que hace. Ahí se pica en un espejo. No puede ser así. Qué sé yo. Era más como un chiste. Era un garg. Era graciosito. El siguiente sí. Es más útil. Más interesante. Y este. Quiero uno. Sí, la verdad que sí. Porque es como un... Se puede decir. Apoya cualquier cosa. Porque lo podés poner en la pared. Es un stand. Para poner en la pared. A modo de estantería chiquita. O una cosa así. Que sirve para colgar. Lo que vendría a ser los cables. El celular y todo. Cerca. Un toma corriente. Claro. Y de esta manera. Te queda muy fácil. Para poder cargar el celular. Ahí. O auriculares. Es lo que quieras. Es la típica. ¿A quién no le pasó? Bueno, a mí no me pasó. Pero a alguien le habría pasado. Que enchufa el celular. Cuando se acuesta a dormir. Viene con poca carga. O lo que sea. Y durmiendo. Para sacar el destornillador. El destornillador. El despertador. Algo del estilo. Puede que. No sé. A veces lo tiras sin querer. O se le engancha el cable. En este caso. Para que no quede flotando. Ahí en la mesa de luz. O si no querés mesa de luz. En donde sea. Esto lo ponés en la pared. Y lo podés colgar ahí en el celular. Y queda más prolijo. También lo usa mucha gente. Para colgar otras cosas. Es como un agarradorcito. A veces como un mini percha. Sirve para muchas cosas. O sea. No queda mal. Porque es prolijo. Es plateado. Queda muy lindo. Es muy bonito. Es muy bonito. Va a quedar lindo. O sea. No va a ser algo que. Te perjudique. En la apariencia del setup. O lo que sea. Se ve lindo. Y es muy útil. ¿Por qué? Como te digo. Apoyás el celular ahí. Lo dejas cargando. Con el cable. O sea. Yo cuando cocino. Pongo el celular apoyado de alguna manera. En algo. Y me pongo a mirar. A veces. La receta que estoy cocinando. O a veces. Cualquier video de cualquier cosa. En este caso. Si vos tenés cerca de un tomo corriente. En la cocina. Dejás el celular ahí. Mientras cocinás. Haces eso. O en. Se puede aplicar a mil cosas. Tiene para apoyar. Uno más hacia afuera. Y uno más hacia adentro. El hacia afuera. Deja ver toda la pantalla. Y el hacia adentro. Te tapa. Porque tiene toda la placa. Cubriéndote. Pero en este caso. Podés enganchar el celular ahí. Enroscar en el chiquito. La parte de los cables. O lo que sea. Realmente es bastante versátil. Y está bastante bueno. Y cuesta el 9,99. Hay que decir. También a destacar. Es que aguanta bastante peso. O sea. No se va a salir fácil. Te muestran a las imágenes. Que le cuelgan dos cocas. Y se lo aguanta. Pero va a aguantar bastante peso. Pero dos cocas colas. Hay abuelas que agarran menos. Sí. Pero más que nada. El tema de que. Podés ponerle varios dispositivos. No solamente uno. Y que va a aguantar el peso. Y no vas a correr el riesgo. De que se te vaya acá. Ni nada por el estilo. Y es un algo medio curioso. Que sale en 9,99. Lo dejas ahí. Está lindo. Divino. Por una oficina. Por todo. Es muy útil. Aparte. A ver lo pienso. Puedes poner. Un. ¿Cómo se llaman estos cosas? Un power bank. Ahí va. Un power bank. Si no tienes un toma correcto. Y los auriculares. Todo en sus compartimentos. Está cómodo. Está bueno. Sí, sí, sí. 9,99. Vamos arriba. Una muy buena compra. Y si sos una persona. Que anda mucho en bicicleta. Ya sea para ir a trabajar. O para hacer deporte. Tenemos un artículo muy útil. Sí. En este caso. Es un soporte para tu celular. Que lo podés enganchar. En el manillar. Y ahí. Se estira POC. Y lo pones. Lo bueno. Es de acero inoxidable. Sí. O sea. Si está lloviendo. Y tenés un celular que aguante la lluvia. Yo no lo haría igual. Pero por ejemplo. Puedes tenerlo igual. Y es bastante esturde. O sea. Bastante firme. Bastante fuerte. Y te sirve para poder ser tu propio Uber. Yo que se ponés ahí. Sí. Tengo que ir a tal lado. Claro. Ponés la dirección. Y listo. Como todo. Sí, sí, sí. Como todo. Lo copado de esto. ¿Qué es eso? Se estira. Podés tener desde un celular chiquito a uno grande. Y es de metal y muy realmente muy fuerte. Y es lindo. Sí, sí, sí. La verdad es muy lindo. Es funcional. Porque como decimos. Podés tener el GPS ahí. O también podés ponerte un timer o algo. Para controlar. Un cronómetro para controlarte el tiempo. O cosas así. O inclusive. Para el tema del deporte. Podés poner un cuenta kilómetro. Sí. Si estás en bicicleta. Para ver a la velocidad que va. Hay mil usos. Está bueno. Se puede quedar así. Se puede quedar hacia abajo. Tiene varias formas de engancharse. Dependiendo de la forma de manillar que tengas. Hasta la podés poner en una moto también. Sí, sí, sí. Hay en diferentes colores. Está en rojo. Está en plateado. Está en negro. Cuesta 4 dólares 29. Yo creo que es una buena compra. Yo creo que me voy a comprar una. La que tengo la moto. Tengo una moto eléctrica. Digamos la que tenés vos. Que estás muy cómodo. Le podés prestar mucha más atención. A lo que viene a ser el GPS y todo. Y manejar el tema del GPS. Exacto. Cuando no sé a dónde. Tengo que ir a un lugar que no conozco. Lo que sea. Es bastante práctico y versátil. Y acá salen todos 300 pesos como poco. Y este sale 4 dólares. Y los que hay acá son una porquería. Y este está bastante bueno. Sí. Es de buena calidad. Mucho mejor de lo que podés conseguir por acá. Y vamos a ir con el último producto. O el último entre comillas. Que es un set de destornillador con mil cosas. Sí, la verdad que sí. Es un set de destornillador multiuso. Donde tenés muchas puntas para cambiarle a este destornillador. Que estás bueno por el tema de la electrónica. Si necesitas abrir computadoras. Uno que siempre le mete la mano. Que saca la tarjeta de video. Que sacas una placa. Haces cosas. Bueno. Está buenísimo. Muy completo. Y muy útil también. Tiene un montón de puntas. Para ser exacto. 32. Además de que puedes... Un montón. Tiene punta hasta para desarmar celulares. Y esas cosas. Es bastante completo. La verdad. Por lo que cuesta. Es una buena herramienta para tener ahí. Poder llevarlo. Tipo una mochilita o algo. Y que te saque de un apuro. Está bueno. Sí, sí. Aparte. Imaginate esta. Viene alguien. Ay, que se me rompió el coto. Y vos sabés. No. O vas a la casa de alguno. A mí me pasó. Ir a la casa de alguno. Y que te diga. Oh, no me reconoce la video. O lo que sea. Y vos no tenés. Ni para sacar la tapa de atrás. Pelás la cajita. Y tenés que andar pidiendo un cuchillo. Tráeme un cuchillo. Y vos ahí con el cuchillo abriendo. No. O sea. Con esto quedás mucho más pro. Sacás tu valijita. Miren mi valijita. Le pongo el chino de suscitos. Truco, truco, truco. Y ya está. Está bueno. Y cuesta 4,74. Muy barato. Muy barato. Una chirola. Una de esas cositas que tenés que tener. Porque destornilladores en las casas. Tiene que haber. Y también es un lindo regalo. Volvemos a decir. Es un lindo regalo. Para darle a algún amigo. Si son medio machete. ¿Qué querés gastar poquito? ¿Qué querés gastar poquito? Pero bueno. Nunca le vas a decir cuánto gastaste. No. Este es de los de 500. Y claro. Mirá este set. Que es de marca Wina. Claro. Marca Juan Nguen. Arre bueno. Y ese será el quinto. Pero wow. Producto salvaje aparece en este bot. Y tenemos un robot. Vamos a encontrar un robot. De verdad. Y esta una vez. Tenemos un comentario. Lo vamos a poner por acá abajo. Que dice. El día que encuentren un robot de limpieza. Avísenme. O algo así. Lo puso el Yabu. Yo me acuerdo clarito. Lo encontramos. Y cuesta. 13 dólares con 99. Lo pusimos como extra. Porque nos pasamos los 10 dólares. Que queríamos. Claro. La idea era 10. Y este sale el 13 y poco. Y qué es. Es un robotito de esos que te limpian el piso. Que te aspiran. Entre comunidades. Es chico. Es chiquito. Es así. Es para una oficina chiquita. Un poquito menos de 20 centímetros. Para tu cuarto. Una oficina chiquita. No lo vayas a hacer capilar. Y lo pecho. Claro. Y tampoco lo vas a limpiar una mudanza. Tu casa. Claro. No mirá me mudé y tiré los techos. Limpiame la casa. Claro. Me mudé y tiré los techos abajo. Limpiame las escombras. No. Es un robotito así. Que te barra el asesco. Pero te quita el polvo de las alfombras y esas cosas. Y está bastante bueno. Sí. Según lo que dice la experiencia de usuario. Funciona y sirve para lo que cuesta. Son 13 dólares. El tipito va. Y dobla cuando se choca contra algo. Dobla cuando se choca contra algo. Está bueno. Como los autitos de juguete. Más o menos la misma tecnología. Cada vez que se choca dobla. Y siempre va pasando por distintos lugares. No deja de ser una aspiradora media chiquita. Pero es bastante funcional. Está copado. No sé yo. Y en este caso. Se pone con un cargador. O también podés tener con pila. O sea. Tiene ambas formas. Le podés poner una pila echada. O lo enchufás con un cargador a la pared. De tener una batería. Si hubiéramos comprado uno. Lo tendríamos acá. Estamos grabando. Y nos ando entre las patas y limpiar. Está copado. Por solo 13 dólares. Capaz que no sea el mejor limpiador del mundo. Ni a Spargo. Obviamente. Pero vale la pena arriesgar. Que te limpe un poquito. Te junte el polvito. Mismo. Hay algo que yo sé. Que te perturba. Después que lo salgues. Y es que. La mayor parte del polvo. Miren el dato antibóxico. Uy. Está un bocón. Van gel. Sí, sí, sí. La mayor parte del polvo de una casa. Es generado por la piel muerta. Que se sale de tu cuerpo. O sea. ¿En serio? Entonces mi computadora me estoy muriendo. Probablemente. Pero de verdad. La mayor parte del polvo es piel muerta. Que se sale del cuerpo. Y esa movida. Y eso es la generada solo estando ahí. Y el robotito va tipo. Y te junta la piel. Así. Y después armás una careta. Entonces. No. Pero realmente sirve para juntar el polvito. Que aunque hayan casas que no generan polvo. Porque las hay. Un poquito siempre tiene. Le pasas de. Eh. Sí, sí. Y ahí están ese robotito mágico. Para trabajar por vos. ¿Qué te parece? Un esclavito ahí. ¿Te parece? Sí. Ah, ojo. Yo me acuerdo cómo terminan todas estas cosas. Yo vi la película Terminator. Me acuerdo cuál es. Se revela y qué te hace vos. Te limpia. Te sirva. Te limpia. Claro. Te limpia. Bueno, ya. Divagamos mucho. Así que vamos a dar por concluido este video. Si el video te gustó. Dale pulgar arriba. Compartilo con todos tus amigos a Rondevore. Y acordate de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque YouTube es medio artista y nunca te avisa. Abajo van a estar los links para comprar estos productos si los quieren comprar. Sale el chirola. Ya lo dijimos. Y recuerden siempre que vayan a comprar cosas así. Es mucho mejor mandarlos a un PO Box. Y caer todos juntos. Sí, siempre. Vamos a dejar la tarjetita acá de cómo explicamos para comprar cosas en internet. Y eso por si tienen alguna duda. Y si sos gamer, recordá que estamos haciendo un sorteo. ¡Eh! 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 Que está buenísimo. Vamos a dejar el video, el link al video del sorteo en la descripción. Participar, no te lo pierdas. Sí, sí, sí. Si te lo ganás, es tuyo. Así de simple. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Un abrazo muy grande. Chau, chau, chau. Como tiene Eli.